Estamos en comunicación con Alejandro Chiara, jefe del Servicio de Coordinación del Centro Regional del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires. Alejandro, ¿cómo le va? José María Ficina lo saluda. Muy buen día, José María, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos, en el día de hoy, toma relevancia un tema que siempre es bueno recordarlo, ¿no? El hecho de donar sangre más allá de que no lo haya pedido un familiar o que no necesite para un familiar, ¿no? El de tomar la determinación de una persona de ser dador de sangre. Así es, exactamente. Y nosotros tomamos el 9 de noviembre todos los años para un poco llevar a la población este mensaje. Se toma este día específicamente en el país porque fue en 1914, 9 de noviembre, que el doctor Luis Agote realizó su primera confusión argentina de forma exitosa. Ahora, por ejemplo, en estos días, ¿se acerca más gente? ¿Es como que se va tomando conciencia de la necesidad de ser voluntario? Sí, por suerte, gracias a todas las acciones que estamos llevando adelante en la provincia de Buenos Aires, la donación de sangre está más cerca de la población. La población va tomando conciencia, pero aún nos falta mucho camino por recorrer para que ese donante que hoy dona por alguna causa que tiene algún familiar, un amigo internado, lo haga de forma voluntaria y repetida y como un acto de responsabilidad social para la comunidad. Eso es un camino que vamos a seguir trabajando permanentemente y lleva mucho esfuerzo, pero es necesario que las nuevas generaciones comprendan esto. Ustedes desde hemoterapia hacen hincapié hace años en esto, en el hecho de tomar conciencia que cualquiera puede ser donante, la posibilidad de ir y dar sangre, que se pierden solamente un par de minutos y que se está colaborando mucho, que para la salud de uno también es bueno. Exactamente, en realidad, si no, digamos, de forma escrita, no todos podemos ser donantes de sangre. Bueno, sí, pero la gran mayoría. Requisitos, pero la gran mayoría, por supuesto que sí. Y es una actitud, digamos, que es beneficiosa para toda la población, porque en realidad nosotros podemos hoy estar aquí conversando tranquilamente y mañana podemos estar internados necesitando una unidad de sangre o algún hemocomponente. O sea, ninguno de nosotros está de un lado permanentemente o del otro. O sea, que es un acto de, como nosotros repetimos siempre, responsabilidad social que hace que una comunidad se vea y trabaje y se una en esta actitud, digamos, que es solidaria para con todos nosotros, ¿no? Ajá. Así, estoy muy amable. Gracias por atenderlos, ¿eh? Bueno, cómo no, y los invitamos a pasar por el Instituto de Homoterapia, que en unas horas más vamos a estar iniciando un poco estos festejos. Lamentablemente tuvimos que suspender lo que estaba programado para hoy en Plaza Moreno por el tiempo, porque está poniendo muy feo y hay mucho viento ya. Pero, bueno, trasladamos toda nuestra actividad para el Instituto de Homoterapia, calle 15, 166, e invitamos a todos los que se quieran aceptar a compartir con nosotros un rato. Gracias por atendernos, ¿eh? Gracias a ustedes por difundir el tema. Gracias. Y en este Día Nacional del Donante Voluntario estábamos en comunicación con el señor Alejandro Chiera, jefe del Servicio de Coordinación del Centro Regional del Instituto de Homoterapia de la Provincia de Buenos Aires. Cuando una persona puede ser donante y por ahí se lo pide por un familiar o se lo pide un amigo, por el padre, uno va y da sangre. Pero cómo nos cuesta ser voluntarios, que es la conciencia que tenemos que tomar.